Yo me llamo Xiomara Valencia Salazar, tengo 7 años, vengo de la institución educativa Cuacatal, soy Antonia Santos, vereda al descanso. A mí me promovieron desde transición, yo estuve solo una semana en primero y al lunes de la otra semana me promovieron a segundo. Y voy al kiosco VIVE Digital a investigar una tarea sobre qué continentes están localizados en el hemisferio norte. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo me le ha ido? Tan ligero salió de estudiar, ah, qué bueno, venga yo le recibo el bolsito para que descanse. ¿Qué necesita mami? Buscar la tarea de qué continentes están localizados en el hemisferio norte y sur. Los continentes que están, y este es el cuadernito donde tiene que tener la tarea. Ah, qué bueno, y esa tarea es de qué? De social. Ay, qué chévere, y usted quiere que yo se la ayude a buscar usted, y usted quiere aprender. Eso. Ahí vamos a buscar, le da cerrar, entonces vamos a darle continentes B, imágenes de continentes que por ahí nos van a salir. Bueno, entonces tenemos continente americano, y lo tiene que imprimir. No. No. Entonces ahí ya los tenemos localizados. Y entonces, ¿cuál tiene localizado en el oeste? En el oeste tenemos a Asia, la Oceanía y África. Existen seis continentes grandes, existen extensiones de tierra, ¿cuáles son? Sí, sí, Asia, África, Europa, América, Oceanía y la Antártida, y cinco océanos, Pacífico, Atlántico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico. Qué puesto ocupa en el colegio, a veces ocupa el cuarto, el tercero, el segundo y el primero. Esta niña es muy inteligente, ha estado muy interesada en la tecnología. Todo esto es gracias al que es COVID digital. Ya inclusive ya solita se ingresa al computador. Los continentes que quedan en el hemisferio norte son América, Europa y América del Norte. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital.